¡Uy! Que mis recuerdos son aquellos paisajes y los estoy pintando exactos como son Que ya pinté aquel árbol del patio que es donde tú reposas al calentar el sol ¡Vivo allí! ¡Allí! Pítate el paisaje saladero Porque allí Quiero que están todos mis recuerdos ¡Feliz! Corazón, 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 corazón Ven y mi amor te quiero estar siempre contigo Y los sabanas te están esperando Y los sabanas te están esperando Un hombre llego de mamá, pero yo no lo conozco Un hombre llego de mamá, pero yo no lo conozco Puse calzoncillo largo, tiene pantalón de corto Puse calzoncillo largo, tiene pantalón de corto Y el hombre volvió de mamá, yo lo voy a maltratar Y el hombre volvió de mamá, yo lo voy a maltratar Y el hombre volvió de mamá, y la mamá me está premiando Y el hombre volvió de mamá, y la mamá me está premiando Un hombre volvió de mamá, y la mamá me está premiando Un hombre volvió de mamá, y la mamá me está premiando Un hombre volvió de mamá, y la mamá me está premiando Un hombre volvió de mamá, y la mamá me está premiando Un hombre volvió de mamá, y la mamá me está premiando Un hombre volvió de mamá, y la mamá me está premiando Un hombre volvió de mamá, y la mamá me está premiando De corto, a chocillos largos Te hago tu corto, mamá